Y un grupo de niños de varias instituciones educativas salieron al Parque Simón Bolívar de Arauca a recordar que se debe cuidar el medio ambiente. Esta iniciativa nace de la licenciada Patricia Mantilla con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Un grupo de niños araucanos realizaron una actividad en el Parque Simón Bolívar de la capital con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. En Arauca falta mucha cultura ciudadana. Importantísimo dar a conocer esta bella actividad que tenemos los niños araucanos, específicamente los niños cerecianos, los niños de la Academia Arpegios. Quedamos en una inquietud, en un despertar de esa necesidad del cuidado del medio ambiente. Como especialista en ecología, quiero decirles que esta muestra es defender la naturaleza, es poder mostrarle al mundo que debemos cuidarla, que debemos protegerla y que a través de este bello grupo de niños lo están manifestando. Y es así como desde Arauca queremos mostrarle al mundo que somos defensores del medio ambiente. La organizadora de este evento, la docente Patricia Mantilla, manifestó que este grupo de niños los integran de varias instituciones educativas como la del Colegio Santa Teresita. Forma parte de la institución educativa de Santa Teresita, pero es iniciativa de parte mía como un llamado a toda la gente para que hagamos parte de este cuidado a la naturaleza. Hay niños teresianos, hay niños de todas las instituciones educativas de la Academia Artística Cultural Arpegios Arauca. La docente aseguró que en el municipio de Arauca no existe cultura ciudadana de cuidar el medio ambiente. Demasiadamente importante dar a conocer que el medio ambiente está rodeado de esta naturaleza tan hermosa que Dios nos dio y por eso debemos cuidarla, protegerla y defenderla donde estemos. Por último, le hizo un llamado a la comunidad araucana y también al mundo para que cuiden el medio ambiente. La invitación especial es porque mañana 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, queremos hacer un realce, decirle a todo el mundo que dentro de esta pandemia que estamos viviendo, vale la pena hacer un alto en el camino y defender lo que es el medio ambiente para todos y el bienestar de cada uno de nosotros. ¡Que viva el medio ambiente!